Listo, ya que estamos todavía en la escena, ya cuando terminemos, vamos a concluir, entonces estoy con ustedes, ya que tenemos que estar pendientes a la domina, en breve estoy con ustedes. La situación la mayora de hoy, acá en La Romana, como ustedes pueden ver, acudimos a un gran llamado, que se lo hizo, que había un insecto en la pobleía, y hasta ahora estamos haciendo ya las labores de enfriamiento definitiva. Ya en todo proceso, los muchachos están en el área de reconocimiento y terminando ya de enfriar toda la zona para entonces darle paso al departamento técnico de hacer las investigaciones del lugar. La magnitud es decir, ¿y en la pomería abajo? Yo tenía un depósito, en la pomería abajo, yo tenía un depósito. ¿Le digo la magnitud? La magnitud, sí. Hasta ahora, por ejemplo, en las labores de enfriamiento, terminando de enfriar, entonces después vamos a hacer la labor de reconocimiento, y ahí sí le podemos decir qué es magnitud. Bien, hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!